Una nena de tan solo 13 años fue mamá en el día de ayer. Esto ocurrió en el hospital Arturo Ilia, del departamento de La Paz. Rápidamente la menor y su pequeña hija fueron trasladadas al hospital Perrupato, donde fueron asistidas en la guardia. La menor quedó internada después de haber sido estabilizada. En tanto, la bebé de tan solo 1,125 kg fue trasladada al hospital Noti, donde permanece internada a esta hora del mediodía de este lunes. Nosotros hablamos con José María Llaver, que es el director del hospital Perrupato, quien nos brindó mayores detalles de este caso que ha convulsionado, en cierta medida, la zona este de la provincia de Mendoza. Lo escuchamos. La paciente está bien, está estable en este momento. Se tomó intervención al ver al ingreso al hospital. Llegó convencada, hoy día está internada en sala común. Ella dio a luz en el hospital Ilia de La Paz y desde allí se la trasladó al hospital Perrupato. ¿Es así? Exactamente, sí. Es así. Ella ingresó el binomio, digamos, madre-hijo. La paciente está bien, está estable, se mantiene internada y va a seguir internada hasta que nosotros consideremos, y también el ETI haya intervenido, y diga cómo seguir con este caso. Ella está siendo acompañada por sus familiares. En este momento está siendo acompañada por una familia, por la mamá. Ingresan los dos anoche, se hacen los controles, el ginecobstétrico por la guardia ginecobstétrica de la mamá, y el control por neonatología al recién nacido. El recién nacido también estaba estable, se hizo lo necesario que le haga cualquier recién nacido de estas características, y se derivó por competencia una neonatología de mayor complejidad como de la del Hospital Noti. Y es un caso poco habitual, por eso también ha generado tanta expectativa en los medios, digamos, pero sí, es un caso poco habitual. Un caso poco habitual, te cuenta el doctor Daber, hay una investigación de por medio, queremos ser cautos con la familia, sin la información de esta nena de 13 años que fue mamá, y hay una investigación ahora en el medio que recién arranca. Dos menores de edad, además. Sí, él está trabajando el ETI, que es el equipo técnico interdisciplinario, como así también la PPMI, que es el programa de prevención al maltrato infantil, que está detrás de saber qué es lo que ha sucedido con esta menor de tan solo 13 años, que se encuentra internada en el sector materno infantil del Hospital Perrupato, mientras que la bebé, repito, de un kilo, 125 gramos, se encuentra internada en el Hospital Humberto Noti. La menor está estable, en las próximas horas seguramente recibirá el alta y está siendo acompañada por su mamá. Bien, como las dos son menores de edad, tanto la que en este caso es mamá como la bebita, se tiene especial cuidado con el tema de las identidades y con todo el manejo del caso, porque hay que ser muy cautos y sobre todo proteger la identidad de las dos. Así que gracias, Oscar. Te esperamos mañana. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. Y seguimos con el embarazo prematuro para hablar del tema embarazo en menores de edad y también el tema adicciones. Exactamente. Muchos bebitos que nacen con el síndrome de abstinencia, porque han sido bebitos que en la gestación la mamá ha consumido distintas sustancias. Es una situación de la que venimos hablando desde hace ya largo tiempo y de la que Marcela Navarro se estuvo ocupando esta mañana conversando con profesionales. La nota. Bueno, en Mendoza el descenso del embarazo adolescente viene ocurriendo en forma bastante importante. Desde el año 2015 hasta ahora prácticamente se ha reducido a la mitad. Las cifras del año 2022 fue un 7,5% del embarazo adolescente, que es bastante más bajo que la nación. Bueno, y esto es obra del trabajo del programa de salud sexual y reproductiva que trabaja poniendo, administrando métodos anticonceptivos que tiene una amplia canasta de métodos anticonceptivos disponibles en todos los centros de salud que tenemos de corta duración y de larga duración para las chicas adolescentes. Pero la edad promedio del embarazo adolescente, ¿cuál es? Bueno, se considera embarazo adolescente a partir de los 10 años hasta los 19 años. Por encima de los 15 años en la tasa superior del embarazo adolescente, la mayoría son madores de 15 años. ¿En Mendoza ese es el número, 15 años? Sí, madores de 15 años es donde se encuentra la mayor incidencia. ¿Y los 13 años, por ejemplo, hablar de 13 años para una nena, ¿qué consecuencias puede tener, qué se puede decir de...? Bueno, en estos casos de esa edad hay que investigar sobre todo fundamentalmente la edad del padre del bebé, si ha tenido una relación, si es una pareja estable o si es un abuso, que es una de las situaciones que hay que investigar a esa edad. Lo que se ha visto es que las mamás adolescentes tienen más riesgo de tener parto prematuro, fundamentalmente, o bebés de bajo peso. Y, bueno, y con respecto a la mortalidad infantil, cuando uno analiza esa estadística, también en las mamás adolescentes siempre es un poquito más alta la tasa de mortalidad infantil, siempre que el embarazo no esté bien controlado. Si el embarazo está bien controlado, se disminuyen mucho los riesgos. Gracias. 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 Gracias.